Como parte de la visita nacional de la Federación de Mujeres Cubanas a la provincia de Granma, llegó hasta el municipio de Pilón, Dania Rodríguez Gutiérrez, funcionaria de la Organización Nacional que atiende relaciones internacionales para constatar el trabajo de las federadas en bloques y delegaciones de este costero territorio. Este encuentro inició con temas dirigidos por la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, impartido por el doctor cirujano Rafael Alayón, donde también participó Dayami Silva Lara, primera secretaria del partido en el territorio. A su vez, hicieron uso de presencia las trabajadoras del sector deportivo. Prosiguió el intercambio con cuadros y reservas de la Organización Femenina, luego visitó el Museo Monumento Nacional Celia Sánchez Madriley. En el costero municipio de Niquero, Dania Rodríguez Gutiérrez, funcionaria de la estructura de la FMC a nivel de país, realizó un recorrido por este territorio junto a integrantes de las direcciones provincial y municipal de la Organización Femenina. Distinguió aquí el intercambio con mujeres que ocupan cargos de dirección en la localidad y con trabajadoras del sector pesquero niquereño. En la industria pesquera local, la dirigente femenina conoció acerca del protagonismo de la mujer en este colectivo y las oportunidades de empleo en el sector de vital importancia para la producción y economía de la provincia. Tener el intercambio directo con nuestras mujeres en la base, visitar centros como este, que constituyen renglones importantes para la economía del territorio, donde hay participación femenina, o sea, una alta participación femenina, y donde también constituyen fuente de empleo para las mujeres del territorio. Debates de temas de trascendencia social, la equidad de género y el programa de adelanto para las mujeres también ocuparon la agenda de trabajo de la estructura nacional de la FMC al territorio sureño de Niquero. Se ratifica el compromiso y protagonismo de las mujeres en apoyo a la revolución y lograr mayor desarrollo e inclusión de las féminas en todos los ámbitos de la sociedad. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.